Hola pequeñinos, vamos a contar el cuento, o mejor a cantarlo, de un pollito que os gusta mucho. Que es amarillo, chiquitín... ¿Quién será? ¿Os acordáis de qué será el pollito? El pollito Pepe. Allá vamos. Preparados, listos y... ¡ya! El pollo Pepe come mucha cebada, por eso la barriga la tiene hinchada. Pollo Pepe no comas tanto, que te pones malito y no das ni un salto. El pollo Pepe come granos de trigo, los mete a puñados en su gran pico. Pollo Pepe no comas tanto, que te pones malito y no das ni un salto. El pollo Pepe come mucho maíz, con sus enormes patas me hace reír. Pollo Pepe no comas tanto, que te pones malito y no das ni un salto. El pollo Pepe no comas tanto, que te pones malito y no das ni un salto. Ahora, la vais a cantar con vuestros papás. A ver, ¿estáis preparados? Pollo Pepe no comas tanto, que te pones malito y no das ni un salto. Amén. Amén. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós pequeñinos.